Este día quiero enviar un saludo especial a mi querida provincia Geoparque Mundial de la UNESCO al cumplir 196 años de provincialización. Nuestra provincia es única, bendecida, con bellos paisajes, tierras bondadosas y fértiles y sobre todo con una diversidad cultural y étnica que hacen de este espacio un sitio único. Mi saludo especial para los niños, jóvenes y adultos quienes son el presente y futuro de nuestra provincia. Nuestro compromiso es seguir trabajando arduamente para hacer de esta provincia más productiva, equitativa y soberana. ¡Que viva Inbabura! ¡Sumagri Kuchikunata, Zapikausaita, Runakichwa Mashikuna Kausaimanda, Morofokuchig Alpakashkamandami, Tokoytayali Ali Markamikang. Tokoykunapak, Munashka, Shuyashka, Nyauparinapi, Yanapak, Markakachum, Jamkashpakatirinchi. ¡Huyayayi Inbabura, Marka!